¡Mierda! Hola, muy buenas. Ser un tatuado políticamente es maravilloso. Es como ser hincha de un equipo de fútbol, que si uno de tus jugadores o uno de los jugadores de tu equipo se cae en el área, aunque sea con el bañador, para ti siempre va a ser penalti. Pues esto es un poco lo mismo. Cierto, amigo Juan Luis. Cuando uno es forofo de unas siglas políticas, le da todo igual, le da igual lo que pase o lo que hagan los miembros de ese partido. Porque siempre va a encontrar una excusa con la que disculparles en caso de que cometan alguna atropelia. Del mismo modo que siempre les jaleará en cualquier circunstancia. Sentirse parte de un grupo siempre es sentirse protegido y apreciado. Así captan las sectas, de hecho. El otro día Rajoy pronunció unas palabras dignas de un líder sin igual. Esa parte de su discurso formará parte de las citas más recurrentes en el mundo cada vez que se quiera hablar de elocuencia. Lo mismo que pasa con Churchill, Franklin o Gandhi. Nunca podremos olvidar lo de España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Sí, señores, sí. Mucho españoles. Pero por lo peor, pero lo peor no fueron esas sabias palabras de Rajoy. Lo peor es el pedazo de ovación que le pegaron los hinchas. Porque aunque no lo crean, recibió una gran ovación. Pues esto ha sido todo, queridos espectadores y muchos espectadores. Gracias. 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 Gracias.